¿Qué ha sido el fin de semana? Pues sí, yo creo que fue un poco desventaja hacer la práctica 3, simulaciones de carrera, porque obviamente no pude practicar los sets de dientas nuevos, algo que cambia completamente la referencia en las frenadas. Y el hecho de entrar a la calificación y adaptarte rápido a esos términos es algo que cuesta trabajo, especialmente en mi cuarta carrera de Fórmula 1. Y pues simplemente sacamos el mayor provecho, pudimos haber probablemente mejorado un poco en comparación con mi coéquipero, pero no hay más ahí de 3, 4 décimas, aún eso no hubiera hecho mucha diferencia. Pero pues vamos trabajando, mañana tenemos una carrera larga, esperemos que podamos recuperar algo el día de mañana. Físicamente ha surgido aquí más que en Malasia, ¿no? No, yo creo que Malasia es más pesado, por la humedad. Aquí eso es algo que realmente, digo, no es una limitante, aunque en las frenadas pues sí es bastante pesado también, ¿no? ¿Qué es lo que más dificultades estás encontrando ahora en la Fórmula 1? En las 4 carreras, ¿qué es lo que más te está costando? Es decir, ¿qué es lo que más complicado ves? Pues realmente nada es complicado, simplemente es un reto adaptarte a todo eso, ¿verdad? No hay que verlo como una complicación, hay que verlo como simplemente áreas donde requiere de más adaptación o la adaptación toma más tiempo en algunas cosas que otras. Pero generalmente me siento muy cómodo, me siento, digo, obviamente me gustaría tener mejor velocidad en general. Realmente no esperaba más, tanto más de esto. En un principio siempre, pues, hay que ser un poco realistas, aunque he empujado al máximo. Como se puede ver en Shanghai, cometí un pequeñito error. Eso significa que estoy empujando, estoy encontrando los límites y encontrando ese balance, ¿no? ¿Te ha tocado alguna vez hablar con el ingeniero y decirle, no, es que el que tengo razón soy yo? Es decir, que las cosas que a lo mejor me está exponiendo no mejoran tanto el auto. Mira, realmente algo que tiene este equipo es que cuando se hace una decisión, no se hace una decisión puramente por parte de una persona. Es un grupo de personas, afortunadamente me involucran bastante en la decisión y de esa manera todos tomamos una responsabilidad. Algo que como equipo es muy positivo porque no es de que realmente uno se echa la culpa al otro. Son circunstancias que a veces suceden y, pues, digo, sí ha pasado, por ejemplo, en la estrategia. A lo mejor en alguna ocasión en Malasia pusieron un compuesto de neumáticos que no era en uno de los pit stops. Y, pues, eso nos afectó bastante también en la estrategia y, pues, esos errores luego, digo, por mi parte también ha habido errores. Entonces, si sumas todo, pues, es obviamente, digo, se van sumando y, pues, lo importante es minimizarlos con el tiempo. ¿Para mañana qué es lo más? Para mañana creo que no va a ser fácil porque nuestra velocidad no está así, que tú digas, tan buena. Pero estamos optimistas en el aspecto de que podemos sacar el jugo a lo que tenemos. Si Dios quiere, nuestra velocidad que tenemos en la calificación en comparación con nuestra competitividad, pues, sea mejor en situación de carrera y, pues, tenemos la esperanza de que eso sea un poco mejor y podemos pelear un poco. Gracias por ver el video.